bueno entonces sí 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 entonces tenete que tanto tiempo tener hoy y lo invita la pupusas o como eso las 6 7 8 9 de la noche no se siente cerca más que hay luz que dije que es de la chiclín a 180 kilómetros por hora de que venía y pasa una camionetón pero camioneta de lujo camarada y dice sí pero se queda así con la mirada que ella pone cuando algo le gusta que gran camioneta más linda pero así con la carita es que me encanta cómo se miren y les gusta subirse en ella y aquí en corte de juicio uno mira la chiclín y pronuncia la r pues dice la nayel y yo apenas a moto llego y la chiclín en trocota vaya entonces entonces y que no sabía qué casualidad te utilizo nomás es que toda la � paraguas ya la llevaba pero ella llevaba vía de mí vaya entonces ves y que comida pues el almuerzo viaja el almuerzo para ellos a tnt tiene redes sociales para que la gente ve si ahí lo que estaba mostrando ahora sí ya lo puede mostrar miren este es el instagram de él se llama tnt se llama tnt artista manager aparece y este es y todos los trabajos que él hace y no le digo pues que hasta entreteje y aquí está otro también dicen que hizo una imagen una imagen de la de la surfista que murió así de katy díaz los colores yo no sé cómo hace para una paloma así como un toro goce es como un ave y así lo inició así comenzó mire o sea que si tiene son grandes murales que pinta mire como chiquito mire la cancha también que pintó mire ve ese sabor del mundo ese sabor del mundo lo hizo él eso no sabía definitivamente voy a traer a porco mire ve con toro goce mire vaya algo así algo representativo del canal mire que pintando o sea como logra como logra porque lo está viendo una cosa verlo de arriba y otra cosa verlo de abajo y pintarlo y lograr lo que quiere mire más mire que le sorprende que quiere ver a la cancha también la cancha vuela y eso que es una cancha Es mágico, es mágico, es que me gusta La Frida Calo La Frida Calo Quiero ver que otro más Esa es, esa es Estatua suya, Cama Yo quiero pero un gigasol grande Quiero ver que otro más Y este leoncito, ve Un tigre Espera, va para atrás, para atrás para ti Aquí vi algo bonito también Ah, pero eso es como promoción Mira, mira Mira, mira Ah, es el que murió El de, ¿cómo se llama? El de Neon War Neon War, ¿eh? Ni sé quién es, Cama No mire el cabalito, hizo la caricatura No lo conoce Yo siempre he querido un retrato Yo siempre he querido un retrato Ahí hay, es Cate Ajá, la de Cate Ajá Fue muy feo, me desanimo Claro, no va a salir Fue el teléfono ahí en retrato, póngalo Y así, bien bonito Era bien bonito Pero eso le digo, es que yo veo que él hace un montón de rayitas Ajá Que entre más grande, más barato, dice Así es, es cablearse Entre más pequeño, más caro, dice Y mire Y entre más chiquito, más caro, dice Vaya, a ver ¿Ese es en Santa Ana? Creo yo Creo yo Otro, otro, otro Qué bebé Mira la gente Ahí está, es el mágico Es el mágico Es más, es el vicino El rey Palomo, ahí está, mire Miren, mire qué bonito le quedó Ya pusiste el de la cancha Sí Este es cuando vino a Salvador Ahí, ya se tomó fotos ahí Y también está el de la cancha De Bukele también tiene ¿A dónde está? Ahí está, de la carita Ahí está Oh, es de Bukele Eso también Ah, ese parece con Johnny Hacer su cara así, mire cama Pero pelón ¿Dónde estás llevando? Yo me estoy llevando la barba y el bigote Miren esos colores Ve que chivo Y colores vivos Ahí está, mágico Es Maradona, guarute Es que aquí de otra cara La hamburguesa Ah, y ya pusiste el de Fernanfloo Sí Pero dije que solo en el de Fernanfloo Como dos mil dólares de pintura Es que sí, la pintura sale carísimo No, cama, cama Cama, pero ahí está Ajá La verdad es que te dije una vez Para decir que eso, la pintura sale carísimo Ajá Porque es pintura Pintura Sí, aparte Miren, la de una gallina Y con que es de verdad Sí, por eso es que le dicen gallo Por eso es que le dicen gallo Hasta hoy entiendo, miren Miren, miren, miren Ahí está el gallito Por eso es que le dicen gallo Yo decía, ¿por qué le dicen gallo? Ay, no ¿Por qué gallo? Dice yo, ¿será por la chorza? No, pero ahí está el gallo, miren Ay, no Ahora No, es que sí, es un artista ¿Quién es? Como que son caricaturas Ajá, en caricatura Imagínate la cae en nosotras Ajá Mi respeto para usted Vaya, hagamos una cosa Hagamos una cosa Les propongo algo ¿Quieren estar en ese mural? Sí Vaya, cada quien que pague su cara va Y hacemos la cara de todo Mi cara es carísima Así sí, así sí Así sí Vamos a hacer negocio Vamos a hacer negocio Para hacer un rostro de una persona no muy grande Como cuantos de prensa Como que es tan grande Porque tiene que verse de abajo Tóxico Amor de cielo Digamos que vas a pintar mi cara En el muro Tal vez en una quinita No, en una quinita no Digamos El tamaño Tiene que ser como por Una pose Sesenta por sesenta Uno por uno Para que quede bien Para que quede Uno por uno Yo para no hacer mucho En una En una El muro creo que mide Treinta Treinta por cinco Treinta de largo Por cinco de alto ¿Como cuánto? Solo la cara Solo la cara El rostro Y medio cuerpo Digamos Medio cuerpo Si me dolió el cacho Ajá Quizás No sé Unos Doscientos Borra No sé Mira Mejor te voy a quedar Para esa medida Esto es algo Que vale la pena Claro Claro Acuérdense Que va a quedar ahí Plasmado Ah Una pregunta TNT Como Ahí como Como ya pudiste ver Que el sol le pega Probablemente día y noche Y la lluvia Igual le va a caer Bueno Cuando llueva ¿Qué tanto Va a durar O qué tanto Hay que darle un retoque Durá bastante Pero se tiene que preparar El burro Se lleva como Una preparación inicial Y al final Se le aplica un barniz También Que sea de Protector De exterior Y hay barniz Que aguanta hasta sal Y todo eso Así como Las mesas Cuando las pintan Y está bueno Eso que dicen Que aguanta sal Porque hay muchos salados Aquí Pero está chido Tienen que preparar Primero Así como Que fuera una carne Tienen que preparar Una carne Tiene que ver Eso Tiene Lleva un proceso Quiere decir Pero Cuando usted La cara De la nayeli Bote por ella Mejor elimina Lo que voy a hacer Yo es que La tuya Voy a tanchar Ay envidiosa Copiona Va entonces 200 dólares Más o menos 250 por cada cara Para quedar para toda la vida Ahí cama 300 dólares Estaría bonito Estaría bonito Pero cuando sería eso No sé El tiempo de él Sería de coordinar Primero el diseño Que se quiere hacer Así ya bien acertado Y acumular todo Y ver cómo está el muro También Acuérdese que ahí Si alguien de nosotros Está repellado Y encima tiene Deco blog Y pintura blanca Nada más Camarón Pero ahí No va a poder quitar Como el árbol Que tenemos adentro Ahí no va a poder Hacer como el árbol Que tenemos allá Que eso No es que por eso Es que por eso Estoy diciendo Por eso estoy diciendo Si cada quien Paga su cara Cómo la voy a quitar yo Miren Mira lo que le dice La Ale Le dice A ver Me la va a dibujar En la cara Le dice Ay si me dibujas ahí Por favor Que hacen nalguitas Pero bien paradita Miren que sale aquí ¿Querés que te la ponga en los caché? Me va a poner la salguita En la cara El hijo Pero que bote Es que no soy yo Ellos me gustan Me dijo que la salga Me iba a poner la cara Yo me imaginé Esa fiesta Ya está bien Lo estoy imaginando No pero Peor que aquí Un pelito